Música Bien, color de hormiga, una salida, no te vas ni me des, por eso Bien, un día perdida, un paso de oficina, hoy en lucha por poder, ya que nos dicen Saber no intentar, nos vamos quedando atrás, y somos dos, una luna de cabal El alma de luna El alma de luna El alma de luna El alma de luna Bien Un color de hormiga Una salida No te vas ni me ves Por eso viene Mi vida perdida No te vas ni me ves No te vas ni me ves Por eso viene Mi vida perdida No te vas ni me ves Mi vida perdida No te vas ni me ves Y no te vas ni me ves Pero si no sigo protestar Un aluna de kawai Un aluna de kawai Arriba de luna Un aluna de kawai Un aluna de kawai Por océan y nuestra cariño se alejó de la de ti Tenemos que saberlo intentar Nos estamos quedando atrás Y somos dos galletas que no saben hueran Hicimos más, pero eso no se va a fracasar ¡¿Cómo dicen?! ¡¡Una descaro! ¡Una descaro! ¡Horita de seguridad! ¡Una descaro! ¡Una descaro! Muchas gracias.